Hola, ¿qué tal? Yo soy la mugre. Estamos aquí jugando a Pokémon Hard Gold Random Lock. Eh, hace un tiempecillo que no juego, así que vamos a revisar rapidillo el equipo. ¡Ah, es verdad! Está Espantapájaro. Ah, y Renux. Ah, qué bien. Alberto Martín, ¿qué tal vas? Eh, Absorber Fuego, Psicocorte, ¿verdad? Vale, vamos a pelearnos contra estos. Protegeré a mi amada llegando hasta el cielo si es necesario. ¡Destendré en las entrañas de la tierra para proteger a mi amado! ¡Oh, eso me ha reventado la garganta! ¡Ugh, no estoy! Las alergias no me dejan hacer voces. ¡Exeguitor y Yanma! Vale. Bien. Vamos a... ...morder a este Exeguitor. Y vamos a... ...asquear. No. Vamos a volar a este Yanmega. A ver, ¿qué pasa? Venga. Venga. Y... ¡Vuela! Y vamos a psicocortearle. ¡Uy, esa bomba sónica! ¿Tengo botis? Tengo una superpoción aquí. Bien. La verdad... ...la banda... ...no sé qué. Vale. Eh... No. Eso no. A ver, ¿podemos acabar con tu vida ya, por favor? Venga. ¡Hala! ¡Fuera! ¡Nivel 31! Bien. Vale. Yo quiero atrapar algo. ¡Ruta 48! ¡Uh! ¡Nueva ruta! ¡Uh! Eso es un objeto. ¿Qué es? ¡Piedra solar! Vale. Para evolucionar un Roselia. ¿Un Subflora? ¡Uh! Vale. Nivel 20. Con un ataque rápido, ¿cuánto hace? ¡No! ¡Uh! ¡Oh! ¡El crítico! ¡Uh! Vale. No tengo nada para paralizar ni nada, ¿verdad? ¿Por qué? Movimientos. Solo el Sorrel, el Sorrel, el Taque Arena. Vale, nada. No. ¿Y tú? ¿Podrías tener hipnosis o algo? ¿Y si te puso un ciclo? No. Vale. Así que, bolsa. ¡Pokebols! Y vamos a lanzar. A ver. Ese es Sceptile. A ver ese Sceptile. ¡Jujú! 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 ¡Vamos! ¡Oh! Usa las afiladas hojas de su brazo para cazar. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¿Qué nombre ponemos a un Sceptile? Sceptile, Sceptile, Sceptile. Es un lagarto. Y es de planta. Vamos a llamarle... Bueno, pues vamos a comprobar la lista porque no se me ocurre nada. Un segundo. Vale. Se va a llamar... ¿Por qué no me deja...? Vale. Ahí. Vamos a llamarle... ¿Por un mugriento? ¿Dónde está... La T? Ahí. Doctor Tifo. Ahí está. Doctor Tifo al PC. ¡Ah! Quiero encontrarme con un PC para poder usar eso. ¡Eh! Mira, estamos aquí en la entrada del Safari. Vamos a atrapar otra cosa. Tete, tete, tete. Vale. Y... ¿Dónde está ese Sceptile? Mover. ¡Oh! Esto es la caja de muertos. Tú, quítate el cementer. Bueno. Absorber el ataque rápido, tejer aquí y persecución. Vale. Vamos a quitar esto porque no hace falta más planta. Y a ti te vamos a poner aquí en la caja uno. Así. Vale. Lo siento, espantapájaros. Pero... Doctor Tifo es mejor planta. Bien. Un cura cura. Y vamos a la zona Safari. ¡Vamos allá! Vamos allá. Aquí está. Te estaba esperando. Aquí está guay. Por fin está abierta la nueva zona Safari. Sé que te va a pillar por sorpresa. Pero ¿quieres hacer la prueba de aptitud para el gerente? Vale. ¿Por qué no? Así me gusta. Te voy a explicar de qué va la prueba de... Está chupado. Solo tienes que capturar un Geodude en la zona Safari y venir a enseñármelo. ¡Ya está! Con eso, apruebas. Además, no es muy difícil encontrarlo. Te deseo la mejor suerte del mundo. Bueno, no creo que me encuentre un Geodude porque es aleatorio. Vamos a la zona Safari. Pagamos 500 Poképavos. ¡Sí, por favor! Vale. Vamos allá. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde queremos? Hay algunos que toman como... Cada zona es una... Es una captura diferente. Yo no sé. Si... Porque... A ver, sé que aparecen distintos Pokémon en las distintas zonas. Pero... No sé. Vamos a trobar algo. Eh... Un Shunker. Bueno. Vale. Venga. Ahora. Tengo un Shunker. Bien. Puede caer del cielo de repente si te ataca... Si le ataca a un espirón o mora violentamente sus hojas. Uy, mierda. Se me ha olvidado ponerle mote. Bueno. Pues parece que salgamos de aquí. Me hemos atrapado algo. O atrapa... O atrapa uno en cada zona. No. Es que eso sería demasiado. Ya tengo bastantes cosas en el PC. Vaya mierda. Vaya mierda. Podría dejar que adecrarme en las bolas. Pero bueno. Se le va a hacer. Alberto Martíl está lleno de energía. Vamos allá. Vale. Pues eso está hecho. Ahora ya podemos avanzar con la historia. Por fin. Vuelo. ¿Vuelvemos aquí? Esperad. ¿Me he hecho este gimnasio ya o no? No me acuerdo. Vamos a ver. ¿Dónde se mira eso? Aquí. La mugre. Y no. No lo tengo. Vale. Pues entonces. Vamos a hacerlo. Aquí está. A ver. Es el gimnasio de hierro. Vale. No me da igual. Aquí no hay pelea. Es verdad. Porque les he ayudado. Todos están. Bien. Viva. La mugre. Eres cojonudo. Sí. Vamos. Yasmina. Vale. Un murgro. Un psicoborso no va a hacer mucho. Un mordisco tampoco. Quizás debería cambiar de Pokémon. Yuriko. Salte. Bravaza. Viento y hielo. Y ataque ala. Un viento y hielo. Y acaba con él. Así me gusta. Alberto Martín. Sube. Experiencia. Sube de experiencia. Kirlia. Vale. Pues podría dejar Yuriko fuera. Pero está un poco débil. No. ¿Sabes qué? Le voy a dejar fuera. Solo porque necesita ese. Esa experiencia. Y puede atacar con una finta. Es muy eficaz. Mira. Un golpe. No sé por qué. Temía. Dunsparce. Vale. Para un Dunsparce. Vamos a entrenar un poco a Doctor Tipo. Uf. 35. 35. No estoy preparado para esto. Caos. Salte tú. Rencor. Vale. Furia Dragón. ¿Cuánto hace? No mucho. ¿Y terremoto? Más o menos igual. Oh. Tiene respiro el tío. Va a hacerme quedar sin ellos. El cabrito. Vale. Esto es lo que vamos a hacer. Solo tiene rincón. Chirrido. Vale. Terremoto. ¡Qué cerca! ¿Y un mordisco? Ah, verdad. Hiperpoción. Hostia. Pues mira. Otro mordisco. Ahora. Fuera. Bien. Así me gusta. No tenía movimientos atacantes. Ya tenemos otra medalla. Vamos. ¡Ja, ja! Y un EBT. Cola férrea. A ver cuál es en verdad. ¿Cuál era? 40 y pico. 51. Pasado. Destructor. Desquite. Meteorobola. ¿Puede ser? Vale. Hace un tiempo quedado. Arraigo. No, era 40 y pico, ¿verdad? Sería destructor. Pues vaya. Pues vaya. Tontería. Me da a mí que voy a tener que entrenar antes del siguiente gimnasio. Pero... Si tenemos tanto tiempo... Tan, 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 tan. Pues a volar. Espera. De aquí. A volar. Vuelo. Aquí. Ya le hice. Toca este gimnasio. Pero no creo que tenga nivel para ello. O sea, me enfrentaré con todos los entrenadores dentro. Y ya está. Ah, es uno de estos. No pasa nada. A ver. Entrenadores. Por favor. Pam, pam, pam. A ver. Estos hielos. Un Arceus. Pues. Psicocorte. Buf. Castigo. Peum. No he hecho mucho. Bordisco. Tierra Viva. Uf. Y eso es muy eficaz. Pokémon. Ah. Caos. Solte tú. Gravedad. Ah. Vale. Ahora puedo atacarme con Tierra Viva. Terremoto. Furia Dragón. Vale. Sí. Bien, bien, bien. Uf. Eso no fue fácil. ¿Tú? Este gimnasio tiene un suelo rebajado. Bleh, 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 bleh. Vale. Va, que miedo de Pokémon. Vamos a sacar a... Uf. Saphira no. Caos. Tiene ese terremoto. Arrajo Aurora. Uf. Oh, descanso Otros Terremotos y ya está Y solucionado Si Ya está Blue disk Pues que salga Yuriko Finta Ya Bien Vale, no está mal Por aquí Por aquí ¿Cómo se hace esto? Espera, espera Creo que la he cagado ¿Cómo se hace esto? Será así Sí, es así Vale Por aquí Y Espera Vamos a cambiar de Pokémon un poco Mover Vamos a poner a Renux primero Que no lo he usado en todo el capítulo Muy bien Renux saca Uxi Psíquico Vamos a ver un hidropulso que hace Podrías confundirte, por favor Estaría guay Confúndete Que te confundas Bueno ¿Qué se le va a hacer? No me he fijado en lo que salía Persian Vale No pasa nada Alivio Recuperación ¿Me puedo recuperar? Eso está bien Vamos a recuperar Ups Vale Hidropulso Hidropulso Sí Bien Sí me gusta Anoriz Pues que siga Esto va bien Hidropulso Hidropulso Por alivio Vamos a usar esto Que yo le veo útil Le veo Quedándose útil Eso Vale Aquí hay otro entrenador Con quien pelear Clan Perla Tengo música Vamos a probar Probamos seducción Venga Y ciclón Venga Ahí está Panko Esa mierda explota Tío Safira Sarte A ver si le vuelas Bien Excelente Mil tank Cambiemos Para un mil tank Caosate Odio los mil tank Me encanta Por favor Acabo con el rápido Oh no Mierda Adiós Caos Por eso Por eso odio los mil tank Bueno Pues toca Ir al pc A liberar A caos Genial A ver Aquí Más cosas Han acabado En este pc No tendrás un objeto Vale Hasta luego Adiós Y ahora dos Grosero Y ahora Vamos a ver Que más podemos Coger del pc Para reemplazar a caos Tenemos a Corra Lady Que tipa Pfff Tego de pi Steve Belzangus Eso no está mal Inmunidad Hentai Bob Ross con experto Esto es por volver A sacar a Cacturn Pero Necesito Necesito un atacante Físico Así que vamos a sacar A Zangus Hala Zangus Bien Vale Y Eso es todo por hoy La próxima vez Tendré Estos pokemon Entrenados Los evidentes Para enfrentarnos Al líder De este gimnasio Me suena Que sus pokemon Están Por el 40 Por ahí Así que voy a subir Hasta ahí Y Recuerda Puedes pinchar En ese botón Que pone El mugriente Para volverte Un mugriento Hoy mismo Y no perder Ni un capítulo De esta fabulosa Serie Y muchas Otras series Así que Yo soy la mugre Adiós Una bola A ver A ver Me pilla mejor Ahí está Ah sí Ah sí Sí Y ahora en los ojos Kangaskhan El culo de Kangaskhan Date la vuelta De esta Y ahora en los ojos